¿Qué es lo que estamos buscando para encontrar salidas dialogadas? Hay problemas de los servicios públicos que son estructurales y solo se pueden resolver con política pública de Estado, pero por lo menos los problemas que sean susceptibles de mejorar los podemos hacer mediante estas reuniones que estamos haciendo en todo el país, donde invitamos a las comunidades a expresarse frente a las empresas, de cara a las empresas, para que las empresas escuchen y tengan la oportunidad de resolver algunas situaciones que se han presentado, que nadie les responde, que se mejore la atención a los usuarios. Y creo que eso es muy productivo, es cambiar un poco la relación de pelea, digamos, o de enfrentamiento, sino que se buscan unas soluciones mediante las conversaciones entre empresas y trabajadores. Y de una vez pues nosotros miramos y escuchamos problemas que son estructurales, que solamente las llevamos a coordinación interinstitucional con los respectivos ministerios que tienen que ver con los servicios públicos. Y de acá también se recogen situaciones que tienen que ser solucionadas por las autoridades territoriales. La superintendencia lo que hace es también articular, articular entre las distintas instituciones que tengan que ver con los servicios públicos, para resolver ya problemas que dependan de las autoridades territoriales o nacionales. ¿Hubo una solicitud de la oficina aquí en Arauca? Sí, ya nosotros, o sea, la superintendencia realmente ha sido una entidad un poco creada solamente para atender quejas y reclamos. Habían siete regionales en siete capitales. Nosotros ya tenemos el proyecto de reestructuración donde al menos garantizamos la presencia de un equipo, así sea pequeño, en las capitales de departamento. Ya ese proyecto está adelantándose los trámites para la firma del presidente, la reestructuración de la superintendencia, donde estamos ampliando la presencia de la superintendencia, por lo menos en cada capital del departamento.